bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos la magia del solsticio del invierno ritual del chule el poder del renacimiento del sol si bien este es un tema que ha pasado desapercibido por la actualidad y obviamente por culpa de la iglesia desde la antigüedad en las culturas más arcaicas del mundo pues se ha celebrado esta fecha en todas partes se tiene la concepción del gran poder que existe durante y dentro del solsticio del invierno volvemos a un tema muy común nosotros nos quedamos con lo que nos han enseñado con lo que nos dicen con lo que el común de la gente habla sin importar que todo eso esté equivocado y sin investigar en este momento hay grandes nevadas hay una situación complicadísima en todo el norte del planeta y una nevada impresionante y un frío tenaz estamos en el invierno pero mucha gente dice que el invierno comienza el 24 de diciembre en el solsticio del invierno no señor no comienza es el punto más alto el invierno comenzó el 31 de octubre y a partir del 25 de diciembre empezamos a entrar al final final del invierno tampoco es el 25 exacto ocurre que nada pasa de forma automática con la naturaleza más o menos entre el 21 y 27 de diciembre es todo el tránsito de la tierra alrededor del sol para iniciar el regreso y salir de la oscuridad del hemisferio sur viajar al hemisferio norte qué es lo que pasa que es importante ocurre que la inclinación de la tierra por eso ha cambiado los días la intensidad del sol ha cambiado el sentimiento el ambiente la sensación hay una sensación exclusiva de sembrina muy pero muy específica que es la que produce esos estados alterados de conciencia ocurre que hacia el 16 de diciembre pasa algo supremamente genial e increíble la tierra se acuesta completamente entonces los rayos del sol golpean el ecuador todo lo que es la zona tórrida desde miami más o menos hacia el sur que está en verano porque es el sur el que pone como la carita al sol y el norte se inclina como se inclina tanto pues no se ve el sol el sol le pega hacia el ecuador y una partecita arriba del ecuador y en la medida hacia el norte ya no alumbra el sol desaparece en la cruz del sur por eso se llama que el sol muere en la crucifixión porque desaparece en la cruz del sur que son este grupo de cuatro estrellas y allí se queda hasta el 25 de diciembre el 25 de diciembre empieza muy suavemente a renacer entonces se ve que esa es una concepción del mundo mágico desde la antigüedad supremamente poderoso porque hay poder en ese día lástima de verdad de verdad muchísima lástima que ese es el día que todo el mundo debería levantarse muy temprano y recibir a través de su piel de su energía el poder solar o en su diferencia utilizar los amuletos los talismanes las cosas de las brujas para recuperar atraer atrapar esa energía es supremamente poderosa muy 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 poderosa pero podríamos llegar a decir que el 99,9 por ciento de las personas que están haciendo es ahora durmiendo y así funciona cuando el mundo no tiene conocimiento cuando el mundo no se le ha informado pues la gente desperdicia ese momento tan especial y ese poder usted tiene que querer recibirlo está el poder ahí pero si usted no intenta abrir su mente para obtenerlo pues no lo va a obtener por qué porque usted está cerrado a ello hay que tener la mente hay que querer sentir hay que querer armonizarse con la naturaleza pues sucede que a la iglesia no le interesaba que usted conociera ese poder pero para nada como se celebra uno de los grandes sabat de la vieja religión que es el ritual del yule entonces que hizo la iglesia la iglesia cristianizó el ritual del yule inventándose la historia del nacimiento de jesús vuelvo y tocó este tema que a mucha gente no le gusta pero usted es libre de creer en lo que quiera y dudar de mis palabras si de pronto mis palabras le causan inquietud de investigue un poquito la iglesia se inventó la historia de jesús jesús nunca existió jamás ha existido menos nació el 24 de diciembre de hecho es una farsa usted puede leer todos los evangelios puede leer toda la biblia y en ninguna parte de la biblia le van a decir que él nació el 24 de diciembre de hecho en la biblia casi ni siquiera se nombra en los meses del año con una curiosidad curioso no ok entonces qué pasa pues ocurre que la misma fecha del 25 de diciembre desde la antigüedad se humanizó el ritual se humanizó el poder y se humanizó esa fecha tan tan supremamente especial y fue por eso que y fue por eso que la historia está llena de dioses que nacieron el 25 de diciembre no solamente jesús hay 54 dioses en diferentes culturas que se supone nacieron el 24 de diciembre a la medianoche entonces cuál de todos ellos es verídico pues ninguno todos son una forma de humanizar el poder del sol el poder del día del solsticio del invierno porque porque tiene una fuerza descomunal es el poder de la navidad otra vez para todos los oyentes navidad no es una fiesta religiosa la navidad es una fiesta creada en la antigüedad que significa el renacer de lo nuevo que es redundante no pero así es pero la iglesia creó al lado de la navidad la natividad igual eso fue un enredo la cosa más tenaz razón por la cual en navidad usted viste el árbol de navidad espera el papá noel o san nicolás y toda esta cantidad de cosas que forman el espíritu de navidad el regalo para los niños todo ese cuento no que forma la navidad usted no va a encontrar una iglesia católica en ninguna iglesia católica va a encontrar un árbol de navidad porque un árbol de navidad es digamos pagano pertenece a la cultura celta pertenece a los rituales de las brujas el árbol de navidad no pertenece a la iglesia vaya a ver si usted encuentra una iglesia un árbol de navidad vaya a ver si usted encuentra en la iglesia un papá noel unos siervos nada se encuentra un pesebre para que le coloquen más en la cabeza una mentira las iglesias no las iglesias católicas no porque eso es una herejía hacer el árbol de navidad pero los curas lo hacen en la sacristía y en las casas y todo ese cuento no eso es una una doble moral la cosa más tenaz que existe ahí probablemente con ello la iglesia no da regalos a los niños cuando debería darles muchos no no estoy hablando en contra la iglesia solo haciendo ver pues esas falencias que hay allí pero la iglesia no tiene un árbol de navidad donde le regalo a los niños de su parroquia por ejemplo los regalos de navidad están en el árbol de navidad del 24 de diciembre a pesar que la iglesia dijo no qué pena pero los regalos se dan el 6 de reyes pura carreta porque es que ni siquiera eso tampoco existió quiénes eran los reyes de dónde salieron quién supo cómo se llamaban baltasar gaspar melchor sí está bien pero quién dijo que eso era así entonces hay una combinación entre reyes y magos por eso los llaman los tres reyes magos existen tres magos poderosos en el solsticio del invierno pero esto muy poca gente lo sabe entonces la iglesia desdibujó el tema para quitarle el poder para que la gente no tuviese ese poder y es por eso que hoy por hoy la iglesia sigue combatiendo todos los rituales que se realizaban en la antigüedad y que la iglesia consideraba paganos pero es una fecha de una importancia grandísima hoy hay un gran despertar mire hoy la gente ya analiza que la iglesia es un negocio todo el mundo se está dando cuenta de eso y que tiene una cantidad de contradicciones entonces mucha gente opta ya por no hacer el pesebre porque sabe que está haciendo algo que no es cierto y fuera de eso está adoctrinando a los niños en una situación pues de religiosidad imponiendo un concepto que no debería ser Jesús nunca existió jamás escúchese los programas en spotify mentiras de la biblia bajo ese orden de ideas hay que recuperar y renovar el espíritu del poder y volverlo a tener es el espíritu de la naturaleza es el espíritu de la navidad que es lo nuevo el sol muere a partir del 16 de diciembre y relace el 25 de diciembre y ya pero es el sol y este es un fenómeno celeste de sin coronidad entre la tierra y el sol y tienen muchísimos poderes demasiados poderes de hecho es el momento en que las brujas los magos y la gente que conoce de la magia más trabaja ese día y esa noche lo que es el 24 de diciembre al amanecer del 25 se preparan muchísimos productos en el mundo de la magia que reciben el poder del sol en el amanecer esencias pociones riegos filtros conjuros que duran todo el año hay muchísimos rituales para atrapar la luz del sol esa primera luz y hay muchísimas cosas que se pueden hacer durante esa temporada entonces vale la pena cuando uno conoce un poquito y entra a analizar por qué es tan importante la navidad cuál es la energía que tiene que es el espíritu de la navidad y cómo transforma la vida hay que leer mide de verdad hay que investigar leer profundizar en los temas y de esta manera sacar conclusiones reales porque los mayas los chipchas los egipcios los chinos todos los que vivían en el mundo de las drogas en irlanda donde está el stonehenge allá en inglaterra los indios americanos todos tenían esa fecha como algo muy especial inclusive en sogamoso colombia su camuche es la ciudad del sol eso desapareció totalmente no allá existía el templo del sol igual que en villa de ley va en el infiernito donde está también o existía antes una especie de esto lente para mirar el solsticio del invierno y en todo el mundo hay ruinas que marcan esa fecha porque es una fecha de mucho poder vale la pena ese día estar temprano levantarse temprano recibir esa energía bañarse con esa energía tratar de cubrir la piel con esa energía y tener esa fijación en la mente pero sentir el poder se siente lo hemos dicho hace muchos años la gente debe sentir ese poder y si ya conoce de magia o tienen la oportunidad de hacer un ritual del jule vale la pena que lo haga mucha gente quiere hacer ritual de la noche a la mañana pero algunos de ellos requieren preparación requieren de esa actitud de abrir la mente de cambiar el concepto del pensamiento la misma naturaleza toda la naturaleza siente ese poder incluyendo en el hemisferio sur donde están en verano porque porque ese día tiene un poder muy grande es el mismo momento del solsticio del invierno en el hemisferio norte solsticio del verano en el hemisferio sur pero como toda la tierra está en el mismo punto el impacto de energía es fuertísimo pero es un espectáculo no fuera de que es un espectáculo que duró unos 20 minutos en el amanecer si usted está en un lugar que no esté nublado la gran mayoría de sitios en el mundo estarán despejados ese día que tiene una razón lógica primero porque mucha del agua dulce de la lluvia se ha congelado o está convertida en nieve y lo segundo los cielos están despejados porque los vientos al no existir tantas nubes y al haber caído la nieve los vientos también son fuertes entonces en la gran mayoría de países del norte van a tener cielos despejados pero obviamente con nieve no y es un sol espectacular el año pasado nuestra buena amiga adriana y ansiado adrianita te amo mucho muchas gracias tomó unas fotografías espectaculares en el solsticio del invierno igual carolina en londres es una fecha muy 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 interesante muy especial los rituales los encuentran wicca en la escuela de la magia bien quiero contar algo a todos los oyentes a toda la gente que escucha este programa en todo el mundo el libro gordo de la magia que es el invitado de la bruja y el hechicero usted es la bruja y usted es el hechicero que son invitados por una bruja poderles entregar un conocimiento muy antiguo de muchos rituales que no se pueden sacar en un libro porque requiere primero de la habilidad mental requiere segundo de que usted comprenda lo que se va a hacer y lo que está pasando y el porqué lo cuarto es algo que hay que dar en claves ahora viene el problema pero porque en claves las claves son muy fáciles el asunto es que usted debe abrir su mente uno de los problemas que se tiene y lo digo por experiencia y por estos días en el libro del poder del maestro hay rituales pero qué está pasando que la gente llama de una forma desesperante es que este ritual no lo entendí es que quiero hacer este ritual es que qué pasa si yo ya no tengo la menstruación qué pasa si a mí no me llega el periodo yo quiero hacer ya mismo este ritual pero no lo entiendo entonces viene la pregunta usted ya leyó el libro en un pedacito no en serio usted ya lo leyó no usted se fue directamente a los rituales mire lo digo sinceramente si usted toma un libro del mundo de la magia y sólo se va los rituales va a perder todo el contenido y difícilmente va a ser las cosas bien hechas todo el libro gordo de la magia que trae una cantidad de rituales absolutamente para todos trae una cantidad de reflexiones diez veces más intensas que las de cada dicha porque eso lo va a confrontar a usted dentro de la ejecución del mismo ritual va a purificar su alma lo va a hacer entender ahora esto va a traer algo paralelo usted va a abrir una puerta en su mente a otro mundo va a empezar a tener sueños va a tener vivencias por eso se va a entregar paso a paso ese libro no se va a imprimir como así que no se va a imprimir no el libro no se va a imprimir el libro es única y exclusivamente por kindle y que usted coja un cuadernito y empiece a transcribir los rituales que vienen ahí o si quiere tomarle un pantallazo le toma un pantallazo y empieza a guardarlos pero para que pueda comprender el ritual tiene que leerse todo porque porque una parte va en una parte otra va en otra y otra va en otra y entonces usted debe leer todo para hallar el secreto para que se aplica como se aplica como se hace y como se usa y otra vez vuelvo y le aclaro esto no es para todo el mundo este tipo de conocimiento no es para toda la gente no estoy demeritando a nadie ni su capacidad mental la magia solo atrae a quien tiene magia el que no tiene magia no se siente atraído por este mundo si usted se siente atraído al mundo de la magia a este poder por eso llega por eso está aquí pues bien ese es el libro gordo que estará saliendo en amazon este mes no le voy a decir cuándo trae un pago por pago obviamente esa es otra de las cosas que quería comentar hoy para todos mis amigos en el curso de magia wicca este curso ya lleva muchos años y es gratis pero ocurre que fuera de que hacemos esto gratis mucha gente quiere todos los productos de wicca gratis está el grupo que se está haciendo que ya va a empezar a actuar que es el grupo en facebook del quinto elemento y el poder del maestro donde estaremos contestando absolutamente todas las preguntas sobre el tema entonces mucha gente quiere absolutamente todo gratis no no existe eso en la magia ahí pago por pago bajo ese orden de ideas pues mucha gente se dedica mucha gente se molesta mucha gente dice una cantidad de cosas nuestro comentario es muy simple y no es faltarle al respeto a ningún oyente si usted considera que eso no vale la pena pues no lo haga en serio no es que yo lo quiero gratis lo que pasa es que si usted quiere que le den todo esa forma probablemente para que ese ritual surte afecto necesita que usted haga un esfuerzo para hacerlo para lograrlo para el año 2023 voy a hacer algo con algún grupo de oyentes en eeuu y es ayudarlos un poquito ante la situación tan difícil que sería en eeuu ustedes saben que hay una serie de pócimas que tienen mucho poder vamos a hacer algo de acuerdo con la consulta de acuerdo con lo que usted le está pasando dentro de la consulta le voy a obsequiar una de las pociones que usted necesite hay mucha gente que está muy mal de verdad muchísima y mucha gente que no puede pronto cancelar porque no tiene dinero porque le va mal que vamos a hacer vamos a hacer una especie de negocio entre usted y yo yo le voy a entregar a usted una poción por consulta de muchísimo poder pero con una condición que en el momento en que usted se estabilice y se da de cuenta de ese poder usted le da una donación a wicca eso va a ser pago por pago solo que vamos a entregarle algo para que usted empiece a cambiar y modificar sus energías usted puede decir bueno pero por qué no me la regala sino más no porque por eso toca mirar el oráculo y saber qué tipo de energía es la que tiene y cuál hay que cambiarle y cuál hay que modificarle eso solo va para todo eeuu no más únicamente para eeuu lo pensaremos miraremos porque ahora otra vez tengo el problema con colombia que ya las consultas está otra vez saturado entonces no puedo arriesgarme a decirles en colombia venga lo hacemos cuando ya hay consultas super saturadas como hasta el mes de mayo o junio porque como ahora cada persona puede elegir el día la hora en las tardes pues ahí aparecen en la en el almanaque en la agenda que hay para llenar las consultas pues ya está hasta el mes de mayo entonces no puedo hacerlo en colombia pero sí para todos mis amigos en eeuu eso ya empieza a funcionar para la gente que quiera pues bien esa es la historia el libro gordo de la magia que es el invitado de la bruja y el hechicero en breve les estaremos contando en donde se encuentra ok eso es solamente por kindle en amazon por favor vaya haciendo el cursito debe mirar bajar la aplicación de kindle a su teléfono celular en todo el mundo debe bajar la aplicación en su pc en su tablet con eso cuando llegue usted ya sabe ya está adelantado ya sabe cómo actuar cómo bajar cómo leer ok y ya viene el libro charlas con la muerte en inglés para toda la gente que nos está preguntando a él le quiero aclarar el libro gordo de la magia es un libro gordo la magia pero tiene un nombre y es el invitado de la bruja y el hechicero usted es la bruja usted es el hechicero se va a salir en absolutamente todos los idiomas con el traductor que trae amazon toda la gente en todo el mundo sin importar el idioma que usted hable puede leerlo entonces usted cuando salga quiere compartirlo con alguien más pues bueno si usted quiere compartir este programa está en toda la libertad de hacerlo si usted quiere compartir los programas de radio cronos muchas gracias por eso muchísimas gracias como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que si les tengamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche pues descanse lleve a su cama otro tipo de pensamientos y diviértase si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia proyectese para el 2023 un abrazo para todo el mundo nos vemos chao